Ay, amor Que se esfuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor Mi delirio No pretendas Que te olvides y no más Que tu amor fue mal cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor Se nos olvida Nos que dan toda ternura Y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor Mi delirio No pretendas Que se apaga mi pena Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, mi amor Que tu amor, amor Solo el que un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Reiner es muy especial Pero de las cosas que más cautivan Es su tranquilidad Él genera confianza Ella lo que trajo a mi vida Fue felicidad Y mucha alegría Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait Elle me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Elle est entré dans mon cœur Une peur de bonheur Dont je connais la cause C'est elle pour moi Moi pour elle dans ma vie Elle me l'a dit Là je rêve pour sa vie Et dès que je l'ai perçoive Alors je sens en moi Mon cœur qui bat Des nuits d'amour Des nuits d'amour ne plus finis Un grand bonheur Qui prend sa place Des ennuis, des chagrins Elle n'est pas no me ría con ella. Él me permite ser todo lo que yo quiera ser, si quiero ser loca, si no, si quiero estar tranquila, es muy divertido, es la persona que más me hace reír, es muy ocurrente. ¡Gracias! 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 Siempre cuando soy con ella soy alegre, me hace siempre muchísimo, aparta cuando uno está, lo que sonando pues repetitivo es la alegría, es como la alegría de mi vida, es lo que me hace feliz siempre. Nuestra relación pues ha sido realmente muy bella, no hay nada que yo cambie, Reiner me enseñó que el amor es tranquilidad y que eso, eso nada lo compra, nada se compara con absolutamente... ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el tiempo ya casi los 5 años que llevamos he sido inmensamente feliz y siempre, siempre, siempre estaré agradecido con ella, con Dios, como todo ella siempre lo soluciona con una sonrisa y eso hace que ya, que ya de ahí mi vida pues sea feliz. Que el amor no es sufrido, no duele, nada de esas cosas, que realmente todo es un tema de compartir, de aprender, de escuchar y que si las almas gemelas existen. Quiero que sepas que mi corazón, en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor, mas grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti, me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mi, en esta vida me pudo pasar, y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero, aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo, que estarás en mis adentros. Cuando amanece y te puedo ver... Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tu le coqueteas, tu eres un cabullo, me gustas. Lento y contento, cala al viento. Y aprovecha que el sol está caliente, y vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos pa' la agua, pa' que el viaje rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear, de chinchorra a chinchorra, paramo' a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía, no llevo más ni unos tragos de sangría, pa' que te suelte. Pon pa' poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un show de coquito, y como dice Ponzi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte. Pon pa' poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea. Baby, tú estás duro y me gustes. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y dale lento, meterle violento. Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo. Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, meterle cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada se falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta si andamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea. Baby, tú estás duro y me gustes. Baby, tú estás duro y me gustes. Puerto Rico. Welcome to the paradise. Gracias. Boca calma,idaody. ροeste , por suerte. ž